Hola, muy buenas, soy Heiken. Quería comentaros que el 5 de mayo Jugon Steam participará en un stream solidario organizado por Tadenae, luego os dejaré el link del directo en la descripción de este vídeo. Comentaros que será durante todo el día, será a través de Twitch y todo lo que se recaude en este evento pues irá destinado a una protectora de animales que está situada en Madrid que se llama Nueva Vida de Opciones. Todo el mundo que participe en este evento pues tendrá la opción, la posibilidad de ganar algunos sorteos, algunos sorteos que se van a ir haciendo durante todo el día y bueno pues Jugon Steam hemos querido estar ahí, aportar nuestro granito de arena e intentar un poco ayudar a la causa y bueno animaros a que participéis. Así que nada, nos vemos el 5 de mayo, pasará durante todo el día, os dejaré luego en la descripción los diferentes horarios que habrá, pero será durante todo el día prácticamente, habrá un horario por la mañana, un pequeño descanso, seguiremos por la tarde y luego ya al final por la noche. Así que nada, animaros a que os paséis por el directo, que os paséis también por la protectora Nueva Vida de Opciones, que está situada en Madrid, como ya os he dicho y nada, nos vemos allí. Un saludo.